Y hago el contacto con el abogado John Díaz Carpio para que nos haga su análisis de lo que ha ocurrido y nos cuente qué viene ahora, qué procede ahora en esta decisión de la Corte. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Subaldo. Gracias por la invitación. Pues efectivamente la Corte Suprema de Justicia acaba hoy de darle lectura, ¿no?, al fallo condenatorio en contra del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Ya la opinión pública conoce el contenido de esta decisión y se suscitan algunas inquietudes. La primera, sobre los efectos del fallo, lo primero que tenemos que decir es que, como ya lo habíamos indicado, son suspensivos. Es decir, se mantiene incolume la presunción de inocencia del gobernador hasta tanto se tramite la segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, quedará separado del cargo porque la Corte le aplicó la inhabilidad contenida en la Ley 6.17 del 2000, en su artículo 30, que habla de que quien sea condenado no puede ocupar cargos de elección popular, especialmente en el tema del gobernador. Esto se ha denominado como una inhabilidad de carácter eventual o sobreviviente que hoy pesa sobre el gobernador. Y quiero precisarle, abogado, en la pregunta, ¿qué procede ahora en este proceso que se lleva contra Luis Alberto Monsalvo? El presidente de la República deberá nombrar un gobernador encargado, suspender al gobernador actual y, posteriormente, deberá pedirle a la coalición o a los partidos políticos que avalaran al gobernador que le envíe una terna. Una vez reciban esta terna, revisan los requisitos, pues que se cumplan todo lo que establece la Constitución y la ley y se procede a nombrar un gobernador hasta que se resuelva la segunda instancia. Si la segunda instancia es mantener la decisión, pues deberá procederse en el evento de que no superen los 18 meses para la próxima elección, pues hay elecciones atípicas. Este es el panorama, abogado, que se viene como ocasión al fallo que emite hoy la Corte Suprema de Justicia y agradezco a ustedes por la invitación. Es el abogado John Díaz Carpio hablando a esta hora en RT Noticias, presentando su análisis de esta decisión de la Corte Suprema. La noticia política más importante de hoy en Colombia tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Luis Alberto Monsalvo a cinco años, un mes y 16 días de prisión por el delito de corrupción alzufragante en una decisión de primera instancia que ya fue apelada por la defensa de Luis Alberto Monsalvo.